1, 2, 3, estamos en vivo chavos, en la huevita, huevito, vamos a iniciar el stream, como están, como están, como están el stream de final de año, hoy termina el año, hoy termina todo, hoy, ya, ya mamó el año banda, ya, ya, este, mamó, ahora sí que mamó, como están, como están, aquí vamos esperando en lo que se va uniendo, pues la Masturbanda, en lo que se va uniendo la banda, aquí me he hecho, pues una platicada, hoy, hoy, hoy la neta, este, inicié tarde, porque me fui de compras, me fui de compras, fui con Carlita a comprar ropa para estrenar hoy, fui a armarme un outfit, la neta, le compré un outfit al post malón, para que les miento, le voy a robar hoy la personalidad al post malón, al chile, hola mi buen Sergio, llegué tan rápido y como llegó la notificación, ah, muchas gracias, mi brody, la verdad, se desagradece mucho la gente, que así como ve la notificación, huevos adentro, pa, dentro, pa, pa, entonces, pues, la neta, pues, pues, ya, ya, pues, muchas gracias, un header de contenido, Sergio por Diego Abelardo, hoy vamos a estar viendo, ahora sí que los videos más cringe del dos mil veintidós, la verdad, yo creo que dentro de lo que más cringe me dio este año, tiene que ver lo Peaky Blinders, ¿no? Los Peaky Blinders al chile, ¿por qué no? O sea, la neta, los Peaky Blinders se mamaron este año, güey, y el que más se mamó fue nuestro amigo Diego Abelardín, entonces, pues, vamos a reaccionar de nuevo al video del Diego Abelardo, ¿cómo ven? Como parte de lo que, pues, más dio cringe en todo este fucking año, papus, y cínicos, aquí está, padre, aquí está, padre santo, aquí está el nuevo ciniquiza, nada más que, la verdad, este, tengo que editar esta chingadera, para que, nada más tenemos que aquí agregar, hacer una corrección de color, un poquito las sombras, a ver, el contraste, creo que está muy blanco el video, entonces vamos a bajarle el blanco, aquí, creativo, vamos a darle 20 de enfoque, intensidad al colorcito, no tanto, ahí, yo creo que ahí queda, ándale, papi, ahí está la ciniquiza, papu, ahí está la, oh, el Néstor, Néstor Andrés, no, no, 25 pesos, Néstor Andrés, oye, qué rico, bueno, 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 vamos a ver, quiero reaccionar primero, ¿cómo ven? ¿reaccionamos a mi video del que le hice a Diego Abelardo o reaccionamos como tal al video de Diego Abelardo? Porque el, este fue mi video más viral de todo el año, 768 mil vistas, cabrón, a su madre, a su madre, ahora qué pedo, las personas también enviaron cuerpo de Jenny Rivera sin cabeza, no, no, ¿por qué van a chingar a andar viendo eso? Hero de contenido, el, a tu video, el video, el video de Diego Abelardo, qué rico te mueve Tommy Shelby, el video, pero ¿cuál video, güey? O sea, los dos son videos, el video original o el que yo le hice? Hero de contenido, al del Abelardo, cámara, vamos a ver el del Abelardín, ah, sí, cierto, que es un cosplay todo pitero, según mío, ¿no? El Diego Abelardo, no, tremendo, tremendo, tremendo el Diego Abelardo, mi general Sergio Adé, ¿qué pasó? Alejandra Ríos, un saludote, si afundamos al Sergio, pero en broma, ¿y si vas a chingar a tu madre? Pero en broma, en broma, sin ofender. Yo digo, Abelardo, ¿cuándo se pone esa dentadura falsa? Cuando probablemente yo tengo hasta los dientes más bonitos, güey. En ese momento ya tenía los dientes parejitos, ya, ya, ya me fui a arreglar los dientes, papulinses. Entonces, mamaste. Cringe, es que no me quieras dar unos besos, papi, un virgo más, muchas gracias, besos, veinticinco pesos, no, la neta no le doy besos a pendejos, entonces, pues ahora sí que una disculpa. El Diego Abelardo. Maestro. No mames, güey. Mala fama. Mala fama estudios. Es ok, güey. Es como si Emem Aponte hiciera cosplay de Sergio Adé. No mames. Primero que nada, quiero darles las gracias a todos. A mis seguidores de TikTok, mis seguidores en YouTube, por todo su aprecio, por todo su cariño y por tanto, tanto amor. Wow, tremendo, Diego Abelardo. Sí, cierto, güey, que Diego Abelardo se sentía famoso por tener 100 mil seguidores en TikTok. Ya no recordaba eso. Por eso salió el mame de el famosísimo actor, Diego Abelardo. Sí, cierto, güey, que cagado. A sólo cuatro meses de haber comenzado a subir videos en TikTok, ya casi somos 100 mil. Y vamos por más. Seguiremos trabajando. Va, nigga. El tema de hoy. Sus memes del Diego Abelardo. Ya no ha recordado bichos memes, todos feos, güey. No mames, cabrón. Resulta que un personaje de nombre... ¿Cómo se llama, güey? Esto también me da un chingo de risa. ¿Cómo hacía que no sabía mi nombre? Cuando, pues, mi video fue muy viral, ¿no? O sea, como si neta nadie me conociera, Papu Lince. Entonces, ahí se la ultramamó el Diego Abelardín, banda. Ah, sí. Un personaje llamado Sergio A.D. Aparentemente, un youtuber cuya especialidad es tirar hate... Y pone frases de Tommy Chase, mi güey. Pendejos como ese sólo me sirven de alimento. No, mami, güey. No, mami. Estuvo bien mirado, güey. Está a la verga, güey. No, mami. Está a la verga. Te humillaron. No, nunca me había sentido tan humillado, neta. Uf, estoy... Estoy avergonzado. No, no, no puedo creer. Lo papearon. Güey, está bien cabrón, cabrón. Hijo de tu madre. Oh, Samantha. Donó cinco dólares. Muchas gracias, Sam. Dice, señora de Bao. Feliz año nuevo. Pueden mandarle un saludo a mi novio. Es un fan y ya me tiene harta con usted. Pues no dijiste el nombre de tu novio, Samantha. Pero pues un saludo para el novio de Samantha. Quedó no cinco dólares. La neta, te rifaste. Muchas gracias. Samantha Kat. Un saludo y pues feliz año nuevo. Muchas gracias. Espero que se la pasen bonito. Y se pongan hasta el pito. Es hasta Rimo, pendejos. A ver, vamos a saltar la acción. Seguramente, seguramente Diego Abelardo le puso música con copyright. No sé por qué. No me sorprendría que aquí abajo dijera que tiene derechos de autor el video. Pero, no, al parecer que no. Entonces, ¿está bien? Entonces, ¿está bien? Y mofarse de los demás. No mames. Muy deliberado. No mames, dice. A mí lo que me saca de pedo del video del Diego Abelardo es una. ¿Por qué tiene aquí un micrófono? Haciendo como si estuviera grabando con este. Y aquí tiene otro. Un lavalier. Segunda. Y pone aquí atrás su gabardina y su boina de los Peaky Blinders. Así como Spider-Man. Aquí atrás está lo que me pongo en la noche, papu. Para salir a chupar pitos. Y en tercera. Que trae el corte de pelo de Tommy Shelby, güey. Y Diego Abelardo. Yo que me acuerdo. El güey dijo que tenía como 28, 30 años. Una madre así dijo el Diego Abelardo. Yo que me acuerdo. Dijo que tenía esa edad. Pero, güey. Diego Abelardo tiene muchas canas, güey. Yo la verdad pensé que ya era un don acá de 40, 45 años. Entonces fue todavía más cagado. Me acuerdo que yo cuando le respondí al Diego Abelardo. Sí le dije. No mames, don. Al chile. Siéntese, don. No mames. Entonces, güey. Y resulta que al parecer es más joven el Diego Abelardín. 28, pero de jubilado. Probablemente, probablemente. Diego Abelardo es como el más chillón. Pero más cringe. Oh, la verga. Sí, cierto. También Jacobo Buen fue de los más cringe de este año, bandita. La neta. Y evidenciarme en su canal de YouTube. ¿Neta? Sergio dice. ¿Neta? Pues, que Diego Abelardo. La neta. El video que hiciste de los Peaky Blinders estaba bien miado. A ver. Aquí está. Buscando Peaky Blinders en la vida real. Es que, ¿cómo no vas a creer que te men? Estamos en busca de algunos Peaky Blinders. Pues, veremos si por aquí encontramos algo. Sígueme. Ahí pone la música de los Peaky Blinders. Se llama Uriel. Saludos desde Alabama. Muchas gracias, Samantha Kat. Muchas gracias por esos dos dólares extras. ¿Qué pasó, Uriel? Un saludo. Mucha. Bueno, para que vean qué más. Pero, así. ¿Qué pasó, Uriel? Un saludo. Disfruta este nuevo año nuevo. Y, pues, también cuida mucho a la Samantha Kat. Que la neta se rifa. Muchas gracias por ver mi contenido. Bueno, continuamos con esto. Nada más que esto tiene el copyright. Hemos encontrado el primer Peaky Blinders. Es un güey que está ahí vendiendo como ropa, güey. Ahí en esa plaza, mira. ¿Hay quien sabe qué está vendiendo? Se ve que lo tienen vestido así por su trabajo. No, son como aparatos electrónicos, ¿no? Hemos encontrado el primer Peaky Blinders. Y este güey así como, ahora qué chingado, güey. Estoy chambeando. Déjame en paz. Vámonos. Verga, güey. Ya está caminando el Diego Abelardo buscando a ver a quién molestar. Buscando Peaky Blinders en la vida real, ¿no? Gran video. Abelardo, la neta, creo que es de los videos más cagados que vi este año, la neta. No joke. Un saludo sin ofender, mi Sergio. Feliz año nuevo. Muchas gracias, mi AstraZeneca. Por esos veinticinco pesotes. Igual, feliz año nuevo. Pues, muchas gracias a todo. Pues, más que nada a ti, porque siempre estás en los streams. Me acuerdo mucho. Sí me acuerdo de ti, mi AstraZeneca. Y, pues, feliz año nuevo al Chile. Ayer no hice stream porque me fui a tatuar, bandita. Ya. Aquí está mi tatuaje. Como ven, está todo rojo, güey. Está todo rojo. Me hice las ruinas que les dije. Y estuve como cinco o seis horas. Entonces, ya quedó al lado del Zeus. Y me da miedo, güey. Se ve muy rojo. Nada, pero, pues, es cuestión de que de una semana para que se le quite lo rojito. Y para que cicatrice el pinche tatuaje. Pero vamos a quedar bien pinches mamados y tatuados a la verga. Vamos a parecer gays. No, pero la verdad sí quedó muy verga, güey. Se tatuó la cara del Diego Abelardo. ¿Te imaginas? Aquí al lado va a poner un Peaky Blinders. Bueno, vamos a continuar viendo este videíto. Saludando un pinche maniquí. Che, Diego Abelardo, güey. No, si se pasó de nada, güey. La fe en la humanidad se ha restaurado. Hemos encontrado algunos Peaky Blinders. Hemos encontrado unos Peaky Blinders. La humanidad se ha restaurado. La fe en la humanidad se ha restaurado. Pero el trabajo aún no ha terminado. Verga, güey. Coño. Coño con esto, güey. Coño, coñote. Coño, coñísimo. Diego Abelardo, es por eso que temearon. En su canal hizo dos de mis videos de TikTok para humillarme y evidenciarme. Humillarme y evidenciarme, güey. Es que, Diego, miren, la neta quiero decirles que yo no humillo a la gente en internet. Ustedes están de testigos que yo no humillo a la gente en internet. Este, la verdad es que yo solo muestro videos de gente que ya solita se humilló, ¿saben? O sea, es muy diferente. No, 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 no se entiendan. Esa paradoja, güey. Pero es muy, muy diferente, chavos. Muy, muy diferente, la neta, al chile, putos. Una cosa es que yo los humille y otra cosa es que yo les enseñe videos de gente que ya se humilló, papus. Entonces, Diego Abelardo, tú solito te humillaste con ese video de los Peaky Blinders, güey. Entonces, yo nada más lo mostré y dije, ah, miren, este güey es un Peaky Blinders. Secreto, mi Shelby. En su canal de YouTube. ¿Neta? Sergio dice que las personas que se visten como Tommy Shelby o los Peaky Blinders no se bañan y no conocen el jabón. Pues sí, la neta, sí. Papeadas AD. Feliz año, Sergio. Feliz año, igual, Daniel Ramos. Muchas gracias, papu. Muchas gracias. Ya vi que eres miembro del canal, así que te mando un pinche besote, carnal. No mames. Se vuelve a vestir de Peaky Blinders, güey, y su cigarro, güey. Ahí es la clásica, la clásica. La mejor frase de este año del canal. Dime, dime, Sergio. ¿Has estado en Francia? Verga, güey, verga. Qué momento tan incómodo. What the fuck, mi tío. Antisocial 2009, este... Ya, la neta, se mamó tu tío. Sí, sí, al chile. Enciérrenlo un rato, güey. Cuéntame algo, Sergio. La música de los Peaky Blinders, el tono que le pone acá, como si... ¡Wow! Eso estuvo increíble. Cuéntame algo, Sergio. No. ¿Has estado en Francia? Como si se viera bien épico. Todo chango, güey. LuisRTZ donó veinticinco pesotes. Muchas gracias. Dice, feliz año, Sergio. Mucho éxito a lo que viene. Muchas gracias, mi LuisRTZ. Muchas gracias. Igual, feliz año nuevo, mi Luis. Muchas gracias por estar en estos streams. Si tuvieras que tatuarte de a huevo la jeta del Diego Abelardo, del Jacobo Huón, ¿cuál elegirías? Feliz año, Sergio. Un saludo al chivo. TomNaceves, muchas gracias por esos ciento veintinueve pesos. Gracias, pues, a donación. Si te soy sincero, la neta, preferiría, ¿no? Pero digamos que así, de que no, es de a huevo. Yo creo que... No, no sé, güey. No, no sé, güey. Yo creo que sería uno en plan meme, güey. Me tatuaría la cara del Jacobo Huón, así como editado un dibujo, y que digan, y que de texto le pongan. No autorizo que digan mi nombre de gobierno. Y ya, güey. Sería, estaría muy épico, la neta. Son de las papeadas más épicas que hubo en este año. Al Diego Abelardo y a Jacobo Huón. Su deporte favorito es criticar a los verdaderos creadores de contenido. Su deporte favorito es criticar a los verdaderos creadores de contenido, como es que Diego Abelardo es un verdadero creador de contenido. Por eso hizo un buscando Peaky Blinders en la plaza. Y otro, ¿te acuerdan? Disfrazándome de Jeffrey Dahmer incomodando a la gente. Tremendo, tremendo crack. Back in the 90s. Muchas gracias por unirte a los miembros del canal, mi brother. Muchas gracias, un saludo y feliz año nuevo. Chao. Muchas gracias. Hater de contenido, Sergio Adé. En efecto, güey. ¿Has estado en Coatzacoalcos? Ya, broma, mamada, güey. Y tirarles hate. Déjate de puterías, huasteco. No, güey. Los memes de señor. Los memes de señor son horribles, güey. Dejate de puterías, huasteco, dice. Y aquí hace un zoom a su pistola como... Cuidado, cuidado que se viene este chivo 2.0. Cuidado que me van a balacear al cerjito, güey. Entonces, mamó. Mamó. Ah, y también decirles su frase estelar. Mejor bánate. No, mamás. Diego Abelardo, pues es un título llamativo para mis videos de YouTube. Que me di cuenta que ponerle títulos que suenen acá como cotorrones. Acá chistoretes. Hace que jale vistas, banda. Entonces, yo por eso lo hago. No porque sea un insulto de niño, nada más porque no le puedo poner en el título de el pendejo que se cree Peaky Blinders porque pues definitivamente ese video no monetizaría a chavos. Entonces, tiene que ser insultos un poquito más, más ligeros para que YouTube no diga Oye, güey. Oye, güey. Tu video está pasado de verga, güey. Denver. Ah, dono 2 dólares. Muchas gracias, mi Denver. Feliz año, Sergio. Saludos desde Sabana, Georgia. Oye, a la verga, desde el gabacho. Varios del gabacho. Miren, la verdad, les voy a ser muy sincero, bandita. Los YouTubers comen muy bien. Gracias a todos los, en este caso, los que los YouTubers habla hispana. Este, monetizamos mejor porque nos ve mucha gente del gabacho. Eh, sí, es una forma en la que nos mugrosea el, pues los gobiernos, ¿no? Porque, pues, pues, no sé, güey, o sea, tan solo por estar en el gabacho, su vista vale más dinero, tristemente. No sé por qué es así. No, yo no lo hice así, yo no lo quise hacer así. Pero así es esto. Pero miren, yo valoro todas las vistas. Aunque sea de un güey que venga de Catepec. Si eres de Catepec y ves mis videos, mira, yo al Chile, pues, no me ofendo. Tal vez no gane dinero de ti, güey. Pero, pues, está bien, o sea, la vida, yo, 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 yo agradezco todo, güey. Yo agradezco todo el apoyo, la neta. Ayuda, gente, tengo el virus de siempre, no tiene cura. Pendejo, güey. Pende, aunque sean de Perú. Sí, aunque sean de Perú, yo digo, ah, va. Me arrifo, güey. Me arrifo a seguir haciendo más videos para ustedes. Saludos desde Iztapalapa. Miren, al Chile, ni las visitas de parte mía valen tanto, güey, la neta. Mi visita, nada comparada a lo que le genera un güey que ve videos desde Estados Unidos. Así es esto. Así es esto. Ni modo. Aunque sean de Tlaxcala. Sí, aunque sean de Tlaxcala, güey. Aunque ahí no les llegue el internet, güey. Aunque haya uno que otro que diga, pues, va a cámara. Me voy al ciber a ver un video del Sergio D. Digo, gracias. Gracias a Rifan. Se rifan. Gracias. ¿Cuántos años tienes, güey? ¿Diez? ¿Esa madreada qué? O sea, qué pedo. Eso lo dicen los morros de secundaria, cabrón. Y parece ser que tu carrera de youtuber siempre ha sido igual. Desde tus comienzos. No como cre... Ah, sí es cierto, güey. Ya no me acordaba que se mete con mis videos viejitos. Nunca se metió con el Sergio AD actual. Siempre se metió contra mis videos viejitos de cuando no tenía visitas. Y cuando, la neta, mis videos estaban culeros y no tenían calidad. José Ángel Soria donó 13 pesos. Muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias por esos 13 pesos por esa donación. Y, pues, feliz año nuevo, ¿no, papi? No como creador de contenido, obviamente. Sino como un hater de contenido. Un hater de contenido. Un hater de contenido. Está hermoso, güey. Qué gran video, güey. No mames. Qué épico. Ya no me acordaba que fuera tan épico esta mamada. Un hater de... Tus comienzos. No como creador de contenido, obviamente. No como creador de contenido, sino como un hater de contenido. Lo repito tres veces. Hater de contenido. Hater de contenido. Sino como un hater de contenido. Un hater de contenido. Un hater de contenido. Hater de contenido. Oye, mira, si tuviera que hacerme un tatuaje de Diego Abelardo, me haría aquí en grandote. Hater de contenido. Ah, güey. Estaría verguísima, cabrón. Estaría verga, güey. La neta. ¿Para qué les miento? Pues sí, al chile sí soy. Sí soy un hater de contenido. ¿Para qué les miento? Al chile sí. Y en vez de cínicos, el podcast se debería llamar haters de contenido. Porque al chile sí somos muy haters de contenido, chavos. Mr. Jim, muchas gracias por esos 13 pesotes, mi brother. Muchas gracias por esa donación. Y feliz año nuevo. Mi tío estaba aprendiendo a usar Filmora. No se burlen de la edición. Sí, la neta. Yo editaba mis primeros videos con Filmora, güey. No es mame. O sea, ahorita si yo hago mis patrocinios con Filmora, quiero decirles que cuando les digo que esa mamada, que ese programa de edición sí me ayudó a aprender a editar, sí. Es muy buen programa. Sin que me paguen, la neta sí lo recomiendo si quieren aprender a editar. Es muy buen programa. Y la neta, las nuevas versiones sí están bien hechas. Y esta no es promoción pagada. La promoción pagada fue la semana pasada, chavos. Celso Cervantes donó 25 pesos. Dice, Sergio, el chivito contaría como Nepo Baby. Ah, puede ser, güey. O sea, pues sí, o sea, como, o sea, pues sí está apalancado por mí y pues gracias de que yo lo empecé a mover en este mundo, pues el chivito empezó a conocer a más influencers, pues grandes, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que podría ser como eso, pero pues, güey, o sea, la neta, el chivito yo le estoy dando ese empujón, ese impulso, porque la neta yo le veo mucho potencial. O sea, no solo fue de que, oiga, le voy a meter a mi amigo que siento que necesita ayuda. O sea, no, o sea, yo, yo, yo dije, al chile voy a hacer un podcast con el chivito, porque aparte de que es un gran amigo, yo le veo mucho potencial para hacer muy buen contenido de comedia. Así, así nomás, así nomás, chavos. Dime, Sergio, ¿has estado en Zela York? No, güey, creo que no. Back in the 90s actualizó la membresía a humildad. Tremendo, tremendo, humilde. Gracias, 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 mi bro. El chivito sí rifa, la neta sí, muchas gracias, mis ex observantes, por esos 25 pesotes. La neta sí, el chivito se rifa, la neta le echa ganitas, aunque es moreno, le echa ganas, se rifa el brother. No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón. No, no, sus memes, el señor. Oiga mamada, huásteco. El de, no me vuelvas a faltar el respeto, cabrón. El caso es que hoy vengo a ponerte al día, porque me parece que tú no sabes quién soy. Y te voy a contar quién es Diego Abelardo y qué es lo que hace. Pues realmente nadie sabía quién eras, Diego Abelardín. El ley en la casa, mato. ¿Eso qué, güey? Ahora sí que, momento, señor. Momento, momento, nací en 1980. Denver, ah, donó 5 dólares. Te sigo desde hace mucho, no en los streams live, pero sí me he visto todos tus videos y los decínicos me encantan. 100 de 10, tu nuevo setup. Ah, muchas gracias, güey. Muchas gracias, la neta siento muy bonito que les haya gustado el setup, porque, pues, la neta sí me gusta invertirle dinero a mis videos, porque es mi trabajo, ¿no? En primera. Y ustedes saben que siempre intento darles la mejor calidad. Entonces, pues, la neta me hace feliz. Gracias, gracias. Gracias a Sergio por hacer famoso al pendejo ese. ¿Cuál? ¿Al Diego Abelardo o al Techivo? Andrés Álvarez. Te damos la bienvenida a Bañado. ¡Oh, se bañó! Andrés Álvarez, te acabas de bañar, brother. Te acabas de bañar, cabrón. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya le quité la internada a mi abuelito. Perdió, perdón, diosa de Máfer. Está bien, está bien, te perdono. Está bien, pero ya no lo vuelvas a hacer, ya no le vuelvas a dar la contraseña, por favor. Tu error, mi querido Sergio, fue no leer las letras pequeñas. ¡Oh, no mi error! ¡Oh, verga, güey! ¡Verga! ¡No! ¡No mi error! ¡Oh, déjenme escondo, la neta! Es que fue mi error, chavos. Déjenme escondo, la neta, me siento humillado. El momento de vergüenza, discúlpenme. Ya mejor vamos a ver el video así. Me siento avergonzado, chavos. Perdónenme. Porque en mis redes, dice que soy actor. ¡Oh, el Diego Actor Abelardo! ¡Wow, sí dice que es actor, bro! No, ya hice mi silla pequeña, discúlpenme. Discúlpenme. Dice, feliz año, un saludo desde mi rancho Puerto Vallarta. ¡Oh, pirro! Muchas gracias, mi Jebrut Men, por esos veinticinco pesotes, güey. Igual feliz año nuevo, papi. Pásensela bonito, pásenla chido, papus. Ya lo van a papear, actorazo. Salió en la toalla del mojado, bandita. Yo lo vi. Sí, cierto, güey. Los Ángeles, sea México. Soy Diego Abelardo Vlogs, en TikTok 100k, último video. Diego Abelardo, la neta, no es contra ti. La neta, siempre ha sido contra... En general, contra cualquier güey. A mí siempre se me ha hecho como que muy... Ah, no sé, muy mugroso. Por parte de güeyes que... Que en la descripción de... Pues de sus redes sociales, tienen que poner cuando... La red social en donde tienen más seguidores, así como... Como, por ejemplo, aquí. Soy Diego Abelardo, en TikTok 100k, para que todos digan... Oh, o sea, aquí tiene 700 followers, nadie lo pela aquí. Pero en TikTok... Oh, wow. En tirada. Wow. Wow, güey. O sea, la neta, sí. Creo que es innecesario, es como si... Por ejemplo, yo mi red social más grande es, pues, YouTube. Es como si en Instagram yo pusiera... Aquí, a ver, ¿dónde está mi Instagram? Es como si yo aquí, en mi Instagram... En mi descripción... Este, ven, tiene 59 mil seguidores. Pero para que digan... Oh, es que... O sea, sí. O sea, 50 mil seguidores... Pues, puede ser bastantilla gente, ¿no? Pero... Aquí voy a poner YouTube... 400k. Para que digan... No, o sea, es que... Es que Sergio... Esta no es una red social más grande, güey. Viene de un lado todavía más cabrón, güey. O sea, no sé. Se me hace muy pendejo. No sé ustedes, güey. Para mí se me hace innecesario. Y la neta sí me parece demugroso. Papi, Sergio. ¿Qué hago un consejo para iniciar con el programa Filmora? Para ser un hater de contenido. Pues, al chile, vean tutoriales, güey. La neta, con tutoriales se aprende. Y Filmora, la neta, es un programa que... Que sí viene completo. Y al mismo tiempo... Este, ¿qué más? Es... Es muy sencillo de usar, güey. Eso de la publicidad no es broma. Sí, es más sencillo que usar que Adobe Premiere y Sony Vegas. Entonces, la neta... Sí conviene. Ahí te das como que una introducción al mundo de la edición de video. El Mr. Beast de México me cae de madres. Hola. Yo y los caballeros, ¿cuándo? Oigan, pero aquí, ¿dónde dice que es actor? Ah, ya, ya vi. Sí, es cierto, ya. Aquí, aquí en... Actor. Sí, porque, por ejemplo, yo en el mío... En mi Instagram tengo en gris... Creador de videos. Pero... Pero Diego Abelardo es como actor, güey. Créanle que es actor. Aquí es actor y blogger. Oh, guay. Guau. Guau. Tremendo. Miren, aquí su video tenía 370 vistas. Y su canal tenía 300 suscriptores, güey. Ahorita tuvo 1.200 suscriptores. El Diego Abelardo. Y ganó un chingo de suscriptores. Entre comillas, porque tiene 1.000. Nada más ganó 1.000 suscriptores. O como 900. Por un video. Él le sacó, ¿cuánto? Hizo dos videos. 80.000 vistas. Y otro de 77.000. Buscando Peaky Blinders en la vida real. Tiene 28.000. La neta. Pues, Diego Abelardo no es por mal pedo. No es como yo por alzarme, güey. Pero si nunca te hubiera hecho video. Probablemente en tus videos no tendrían esas vistas, cabrón. Guau. Creador de videos no por... El chivo creo que sí tiene así en su Instagram de actor porno. Sergio eres mi ídolo. No, no, no. No, no. ¿Cómo me dicen eso? Saben que soy tímido. Me da pena que me digan eso, chavos. No, no. No, muchas gracias, neta. Se siente bonito ver que, 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 pues, gente, pues, sigue a tremendo, tremendo Oaxaco, ¿no? Tremendo pendejo. Entonces, neta, pues, muchas gracias por, por ver, por ver mi contenido. ¡Feliz año, papu! Gracias por mejorar mi 2022. No, no, no. Gracias a ustedes por haber estado en este año, papus. Es otro Nepo Baby tuyo. ¡Oh, la verga! El Diego Abelardo es otro Nepo Baby. ¡Ja, ja! Otro impulsado por Sergio A.D. No, la neta, sí, sí se dio un empujón chido el Diego Abelardo, pero, pues, ya no supo aprovechar el, la poquita atención que le llegó. ¡Mamo! Hay que leer más, mi chavo. Hace tres años, mientras... Es que tiene que ver, güey, o sea, seas actor o no seas actor. Aún así, el video de los Peaky Blinders está bien mirado, güey. Te, suedejets, MX, dice, un saludo, nos llamamos Luis, Juan y Cristal. ¿Ah, qué pasó, Luis? Luis, Juan, y un saludo a Cristal. Muchas gracias por esos veinticinco pesos. Gracias por estar en este stream y, pues, pásensela bonito. ¡Feliz año nuevo, chavos! Muchas gracias. Gracias, gracias, me diste mucho entretenimiento en el dos mil veintidós. Sí, la neta, le intenté echar huevos este año. La neta, yo tenía planeado subir dos o tres videos por semana. La neta, no se pudo. Pero es que sí está cabrón, güey, sí está cabrón hacer videos, güey. No, 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 no es tan sencillo como parece. Pero, pues, mínimo intento subir dos videos a la semana. Y digo, bueno, va, a veces de los streams los recorto y los subo para tener un poquito más de contenido en el canal. Porque, pues, o sea, obviamente aquí me están viendo, aquí me parece que me están viendo como seiscientas personas en vivo. O sea, sí es bastantilla gente. Está chido, muchas gracias. Pero, pues, es muy diferente a que ya subiéndola a YouTube lo van a ver unas cien mil, doscientas mil personas. Entonces, por eso es que recorto luego los streams y los subo. Y ya, o sea, para variarle, chavos. Ya saben, ya, ya, para que no se enojen, no se enojen. Este, ¿eras tú? Ja, ja, no mames. Ahí tenía quince añitos, güey. A este día no me ponía braque, güey. Tenía mis dientes de bobe esponja, güey. Ja, 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 ja. Y se está viendo mis videos viejitos, güey. Todos mis videos viejitos. Este me acuerdo es dos mil dieciséis, dos mil diecisiete a huevo. Ah, no mames, memes que no dan risa. Ah, perro, traes el ovni tricks. Ya no me acuerdo muy bien de ese meme, pero me acuerdo que sí. La gente mamaba y mamaba, güey. Con ese de, ah, perro, traes el ovni tricks. Y el de, el de, ah, fero, cámame, por favor. Ah, no mames, güey. Hijos de su pinche madre, güey. Y siempre, desde antes de que Sergio A.D. tuviera vistas, ya, ya era bien pinche mamón, la neta. ¿Para qué les miento? A ver esos dientitos, papá. No, güey, porque yo, 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 yo no creo que se están jalando, se lo están jalando mientras estoy en vivo. Entonces, eh, discúlpenme, pero no. No, la neta, ya, ya me arreglé los dientes. Ya, ya les dije, ya les conté. Creo que en unos dos meses ya me los quitan. Entonces, mamó. Aparentemente, oliendo a sobaco. Ya me quitan los, los dientes, pendejo. Ya me quitan los braques, chavos. Ya me, ya me quitan los, los, los braques, chavines. Aparentemente, oliendo a sobaco y aprendiendo a sonarte los mocos. Pues, pues sí. Pues sí, al chile, sí. ¿Qué tiene? Yo estaba en la ciudad de Los Ángeles, trabajando, buscándome un puesto. Yo estaba en la ciudad de Los Ángeles, trabajando. Buscándome un puesto. Un puesto que nunca se ganó. Entonces, no sé qué mamas, Diego Abelardín. Y aquí te lo demuestro con el siguiente video. Diego Abelardo. Diploment Reading. December. Diciembre. Güey, pero agarró. A ver, a ver, a ver. Aquí analizando esto. Agarró mis videos del 2017. Esto es 2018, chavos. Así que, esto fue un añito después, Diego Abelardín. Pero bueno, digamos que, no sé, o sea, no entiendo a qué quiere llegar con esto, güey. Se dio autolike. Sí es cierto, de cinco likes uno es suyo. Pendejo. O sea, por ejemplo, yo me doy autolike. Pero Diego Abelardín, o sea, mi autolike no se ve tan pendejo porque tiene otros 20 mil likes. No, no solo cuatro, güey. Che, Diego. Ah, este es el Diego Abelardo, ¿no? La verdad aquí, por lo que entiendo, es una lectura de, nada más como de guión y ya. O sea, no es como que está actuando realmente en una película, en algo, ¿saben? No necesito nada más de prueba que esto. Sí. ¡No! ¡No! No, no quieres que nos deshacen. No. ¿Quieres dejar a mis enemigos ir? Claro que sí, ¿no? ¿Un drink? Nunca me refiero a drink. Pero no estoy trabajando. Así que, ¿te vas a... Diego Abelardo sacando unas jajajas. El pana donó 25 pesos. Feliz año nuevo, mi papu. Gracias por un año de risas. No, muchas gracias por haber estado este año viendo mi contenido del pana. Muchas gracias también por esa donación, Papu Lince. Y, pues, feliz año nuevo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este video fue tomado por un fan en el público. Y por un fan de haber sido tu mamá, Diego. ¿Qué mientes, cabrón? Fue una lectura muy importante con uno de los directores más reconocidos de Los Ángeles. Así como con un elenco brutal, mi hermano. Dudo que los conozcas, pero te invito a investigar. Es que, güey, es lo mismo que... Yo me acuerdo que sí le argumenté de que, güey... Diego Abelardo en este video estaba en plan alzadicto porque según es actor. Pero si Neto hubiera estado con un director o con actores muy reconocidos... Estaría mami, mami, mami. Aunque fuera pinche... Yo qué sé, el güey que le hace de Ludoviquito en la familia peluche. No, miren, tuve una obra de teatro con el güey de la familia peluche, chavos. Todos me la pelan, ¿no? ¿Saben? O sea, pero la neta no es como que el director o los actores de ahí... Sean alguien conocidos. Ya si después su carrera despega, pues qué chido por ellos, ¿no? Pero, güey, pinche. Llego a Belardín, güey. La neta. Nada más es puro mami, güey. Solo quererse alzar por algo que... Que pues no. Ahora sí que... Mi amigo el alucina. Así que mientras tú te burlabas de la gente y te autonombrabas el dios del meme y del mame, pero más bien de la mamada, y pidiendo... Oh, momento comedia. A sus hijos le harán burla en la escuela. No, güey. No, güey. Insultos 2050. Ja, ja, ja. Tu papá se creía piquiblaide, güey. Ah, no, pues que el Diego Abelardo sí es como 10 años mayor que yo, güey. Entonces, sí, sería como en 10 años que el Diego Abelardo ya tenga un hijo. Ja, ja, ja. Tu papá tiene videos en YouTube donde era piquibla, güey, cabrón. ...donativos para una computadora nueva. Güey. Aquí sí puse algo de que me donaran. De seguro... Seguramente fue un pinche chiste, güey. ¿Sabes? Si lo hice fue por lo más seguro que fue un puto chiste de todo idiota. Hasta la fecha sigo haciendo videos, digo, este, así comentarios. Acá chistoretes, ¿no? Acá bien chistosotes. De... No, pues donenme, banda. ¿Cómo? Porque la neta, pues lo digo, pero yo sé que la gente no me va a donar dinero y no lo hago en plan serio, güey. O sea, y nada más era como... Pues ya, güey. O sea, nada más era un chistorete. Pinche Diego Abelardín. ¡Andas valiéndome! Yo estaba en... La música. ...el mundo real. Echándole chingazos. Como mi compa Marshall Mathers. Ay, sí te mamó, güey. Y sí no entiendo por qué saca lo de... Lo... Lo de Eminem. Yo estaba echándole chingadazos. Como mi compa Marshall Mathers. Mathers. Eso me recuerda cuando MGK le tiró cagada. Tú serías MGK. Estás valiéndome. Diego Abelardo. No, no. Es que, güey. Es que... ¿Cómo se comparó con Eminem, güey? No, es que... Verga, güey. No, no mames. Ja, ja, ja. Verga. Como... Este... Diego Abelardo. Lo único que tienes... Me acuerdo que sí le dije algo así como... Lo único que tienes en común con... Con Eminem es que no conociste a tu padre. Algo así me acuerdo que le dije. ¡Ah, la virga! ¿Qué pedo con el gemelo del Eminem? Está igualito, güey. Pero a ver, Abelardo. Decídete. ¿Eres Eminem o Tommy Shelby? No mames. Y yo Eminem. Ja, 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 ja. Mi compa el menos... El menos alucín. Mi compa el menos egocéntrico. No, yo soy Eminem. No, no, yo soy un gran actor. Yo la neta la rompo. La rompo, papus. Y muchos de ustedes se preguntarán en qué he actuado. Los invito a visitar la página IMDb. Internet Movie Database. El cual es el directorio mundial y oficial de todo el talento en el mundo. Si eres actor, si eres actriz, si eres modelo, cantante, director, guionista o lo que seas que tenga que ver con el mundo del arte. Seguramente vas a estar en IMDb. Así que si quieren checar mis proyectos... ¡Guau! Miren, Diego Abelardo salió. Es conocido por haber salido en 2018 en Mongol Guerrero. Y en De Aquí Soy y Aquí Estoy en 2013. Nada más ha hecho dos proyectos que ni quien tope, Diego Abelardo. La neta se mamó. Se mamó. Contacto Info vía agente. ¡Oh, perro, güey! Agente que solo has usado dos veces, Diego Abelardo. No me chingues. Monse García ha donado 49 pesotes. No, hombre. Monse García, la neta, quiero decirte que con eso ahorita me voy a comprar una coquita. Lo más probable. Ahorita, saben que ahorita tengo ganas de tomar whisky. Yo creo que ahorita me voy a comprar unas dos botellas de Jack Daniels. Voy a poner bien pendejo. Entonces yo con esos 49 pesotes voy a completar para unas cocas, chavos. La neta, muchas gracias. Muchas gracias por esa ayudita, ¿no? Y feliz año nuevo, Monse García. Muchas gracias, Monse. Un saludo. Gracias por ver mi contenido, chavo. Digo, morra. Se me da el pedo, perdón. Es que normalmente siempre me donan puros hombres con el pilín sucio. ¿Dónde lo contrato para que vaya a mi cumpleaños? Ah, imagínate, el Diego Abelardo, que vaya así vestido de ranchero. Visiten la página y búsquenme como Diego Abelard, sin lao. ¿Diego Abelard? Diego, los nombres inglés en español se escriben igual, Yeguín. No mames. Bueno, yo me llamo Daniel, Sergio Daniel. No es como que en inglés se sea Sergio Daniel. No, güey, es Sergio Daniel y ya, perro. El Ricardo Alcaraz. Richard Alcaraz. No, no, no. No, no, güey. Los nombres suenan igual. No seas mamón. Güey, tradujo su nombre en el traductor de Google, ¿te imaginas? A ver, vamos a ver. Abelard. Sí, es cierto, güey. Abelard. Abelardo. A ver, al revés. Abelardo. Güey, pero es que, ve, te lo pones en español, Abelardo a inglés, igual es Abelardo a Abelardín. No seas cabrón. Si estás ahí, significa que eres de real s***. Si estás ahí, significa que eres de real s***. No, güey, claro que no. Claro que no, Abelardín. Hasta un güey que va iniciando en el CEA de Televisa se puede registrar ahí y decir, oh, no, yo soy bien profesional, yo soy un actor. No, no, chavos, no. No, Abelardo, no mames. Pero yo creo que tú no conoces esa página, Sergio. Tú solo viste mis videos y pensaste que sería una magnífica idea tirarme hate y burlarte de mí. En tu mente fue épico. Pues sí fue épico, la neta fue muy épico. Para mí fue entretenimiento, me hizo reír. Fue muy épico, Abelardo. Yo la verdad, Sergio, no entiendo tu comedia. No entiendo en dónde está la gracia. Pues, fíjense que yo tampoco entiendo tu comedia, Abelardín. No, o sea, si entiendo tu comedia, es comedia de señor, del de... No me vuelvas a faltar el respeto. Eh, déjate de mamadas, guasteco. Acá memes de... Memes de Paginas Piteras, güey. Gabriel, literalmente Frankie Rivers. Oh, la verga, sí es cierto, güey. El Frankie Rivers, sí es así en la serie, ¿no? De que el güey Alucín que dice, no, güey, yo hice una película bien verga. Pero ustedes están pendejos, ni la topan. Ja, 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 sí es cierto, güey. Sobre burlarte de cómo se visten los demás. Sobre si tienen mucho o poco dinero para comprar ropa... Oh, Sergio, clasista. Pues, para burlarme a Chile, sí, el clasismo puede ser muy chistoso, chavos. Ay, muchas gracias por esos veinticinco pesos, mi... Mi Gabriel, muchas gracias, Gabrielcito. Sí, este... Pues, feliz año nuevo. El rey de ese, dice... Sergio, contrátelo para que vayas cínicos. No, la neta no lo vale. No, de apaga no vale, no mames. No, no, no. No seas cabrón. Ni al enano de Memo Aponte quise pagarle. Y eso que creo que es más relevante del enano que sale con Memo Aponte, cabrón. Muchas gracias por esa donación, Papu Lince. Muy culera. Burlarte de la gente que se viste como Peaky Blinders. Y por si siguen o no páginas de consejos en TikTok. Es que los consejos están bien mierda, güey. Los consejos de Peaky Blinders y vestirse de Peaky Blinders. Es que, güey, este güey como señor no entendió el desmadre, que es mi canal. Que es como, pues, Diego, o sea, el mame con los Peaky Blinders, güey, que da risa. Que ponen acá sus fotos como si fueran gángsters. Cuando salen y su calle ni está pavimentada, güey. Su casa ni aplanado tiene y se creen acá de que, ah, mira, soy Tommy Shelby, tomo whisky. Y es como, güey, o sea, se ven, se ven cagados, güey. Se ven bien cajetos al chile. Y, y no es como cuestión de, ah, yo me burlo de los que están pobres, ¿no, güey? O sea, solo fue como plan también el quererle robar la personalidad a Tommy Shelby. Y también de los consejos de, de los Peaky Blinders, sus consejos están bien pendejos, güey. Entonces, me acuerdo muy bien de uno que dice, cuando tu mamá te diga, hijo, ¿por qué, por qué no levantaste tu habitación? Respóndele, mamá, descalzo me hice, cabrón. Y como, ¿eso qué tiene que ver, güey? Porque lo diga el pinche Tommy Shelby en la pinche serie no significa que lo digas en la vida real y te vas a ver chido, güey. Y luego con tu mamá. O sea, ese fue el desmadre, ¿no? No fue como en plan, no, no, yo, yo me voy a burlar de toda la gente que se vea pobre en internet. No, no mames, güey, no fue así. Mi hermano, la gente tiene fe, la gente tiene esperanza. La gente tiene fe, la gente tiene... ¿Eso qué es, güey? ¿Es una respuesta o es una pinche propaganda política? ¿Qué chingados, güey? Ya, ¿qué chingados tiene que ver, güey? Sergio, estoy gastando el dinero de la operación de mi papá, por favor. Día, abuelita, soy tu nieto, ya llegué. Abuelita, soy tu nieto. ¡Y ya llegué! Muchas gracias por esos 65 pesos, mi Ray. Bueno, Ray DS, gracias, gracias. Morena, la esperanza de México. Sí, güey, ahorita no entiendo por qué empezar a decir todo eso. No, Sergio, la gente tiene esperanza. ¿Eso qué tiene que ver con la crítica, güey? Y todos, te aseguro que todos, estamos peleando nuestras propias batallas. ¿Qué tienes tú en contra de que la gente se inspire en algo? Y francamente... ¿Qué tienes tú en contra de que la gente se inspire en algo? Güey, es que mira, la inspiración es en algo bien pendejo, güey. Tanto ya lo dije. Consejo para ser cabrón. Dile a tu mamá. Descalzo me hice, cabrón. Es como, Diego Abelardo, esto no es una buena inspiración. No seas cabrón. No, no mames. ¿Qué pedo? Pero bueno, díganle que sí al señor. De seguro él votó por bronco. Probablemente. No me sorprendería. Si nos ponemos a criticar vestimentas, la tuya no es la mejor. Y esta foto lo demuestra. Güey, güey. Se fue a buscar una foto igual de mí cuando tenía como 16 años, güey. Y fue en una pinche fiesta y pues tuve que ir acá como formal, ¿saben? Entonces es como, no mames, Abelardo. Aparte, yo no subí mi foto como de... Mírenme. Güey, soy Tommy Shelby, papus. Miren, yo soy elegante, soy un sigma. No, no mames. Saludos, Sergio. Me estoy dejando el cabello como tú. Ah, qué pendejo, güey. No, no, muchas gracias por tremenda inspiración. La neta está muy chido. A mí me gustó mucho tener la greña larga. A mí me gustó. Pero hasta aquí, güey. La neta no me gusta todavía más largo. Me gusta el estilo tipo del cabello así largo como de Aion Week, ¿saben? O sea, como hasta los hombros. Ya un poquito más largo no me late, la neta. Siento que ya está muy incómodo. Y muchas gracias por esa donación, papulince. Mi papi chulo, cut. Muchas gracias. O sea, ¿qué pedo ahí, güey? ¿Fuiste un 15 años o qué rollo? Pues sí, pues sí, güey. Pero la diferencia es que yo no estuve de ridículo tomándome fotos con mi traje de... Mírenme, soy Tommy Shelby. Mírenme, descalzo me hice cabrón, chavos. Mírenme, mírenme, mírenme. Soy un danza, chavos. ¿A quién le gusta el whisky? Soy un experto en el whisky y en los cigarros. No, güey. Y ese traje, ¿qué onda, güey? La música. Sus memes de señor, güey. Están cagados. Usando ese traje, pareces el chofer del chofer de Tommy Shelby. No, pues sí. Está bien. Está chido. Tremenda papeada. Me humillaron. No, me... No, mami. O el mayordomo de Batman. Lo que resulte primero. Obviamente no eres un Peaky Blinder, mi hermano. Lo siento. No todos pueden serlo. Güey, ni... Tú no eres ni un Peaky Blinder, chavo. Y como... Como si... Ya lo dije, güey. Como si uno estuviera subiendo sus fotos en plan... Mírenme. Ando bien bélico, chavos. Yo descalzo me hice cabrón. Me voy a agarrar a esa pesa. A mi mamá, putos. Le voy a matar a alguien. No, güey. No mames, Abelardo. Una cosa es vestirse de traje y ser una persona normal. Y otra cosa es ponerte un traje y andar mami, mami. Oh, miren. O sea, es como... Toma Shelby, chavos. Oh, no mames. Tendrías que trabajar muchísimo en muchas áreas de tu persona. Si lo logras, avísame. Y voy a considerar hacerte parte de mi clan. Clan Shelby. Bye, soy Diego Abelardo. No mames, güey. Es cierto que tenías un grupo de... De Facebook. Clan Shelby. Bye, soy Diego Abelardo. No mames, güey. La mayor auto-humillada en internet, güey. Sí, fue la mejor humillada del año. Ya no sé si fue esta o la del Jacobo o la de... No digan mi nombre de gobierno, pendejos. Todo tu comportamiento y tu estilo de vida y las cosas que subes a internet... Me dicen que fuiste bulleado de niño. No. La neta, no. Yo la neta siempre me he llevado bien chido con la bandita. A mí nunca me han hecho bullying, afortunadamente, al Chile. Yo nunca me he dejado. Pero, pues, güey. O sea, Diego Abelardo. ¿Y si fuera así? ¿Qué tiene que ver, güey? ¿Qué tiene que ver con que al final cuenta que se está humillando eres tú, papi? A mí sí. ¡Ah, no! Rey chiquita, qué mal pedo que te hicieron bullying en la escuela, güey. La neta, eso yo nunca lo sufrí. Yo nunca le hice bullying a nadie. También yo no era pasado de verga. Pero, pero, la neta. O sea, yo siempre he sido llevado, la neta. Yo siempre me he llevado pesado con mis amigos. Entonces, digamos que sí me llevo pesadito con la banda. Pero hasta ahí, nunca me han hecho bullying. Yo nunca le he hecho bullying a nadie. A mí me hacían por obeso. No mames, güey. Vete a la vera. No llores, bebé. Ya estás grandecito. Y me parece que esas frases de mejor bañate, a lo mejor es lo que te decían a ti. Y te quedaste traumado y ahora se la quieres decir a cuánto mundo ves en el internet. Y si quieres llevar esto a un nivel más pro y más épico, te reto a que en tus próximos videos hagas un contenido original. Algo propio, algo tuyo. ¿Podrás? Nosotros también vamos a rezar por ello. Algo propio, algo propio. Algo tuyo. Un contenido original. Diego Abelardo. Qué mamada, güey. Sergio, no estás gordo. Eres blindado, papi. A huevo, a huevo. Está chido, está chido. Está chido. ¿Vas a ir a los S.L.A.N.? No, güey. ¿A qué chingados quieres que vaya yo? Si son premios para streamers españoles, entonces yo no, yo ni soy streamer de Twitch, porque en teoría los premios son para puros de Twitch. Y en segunda, no soy español, chavo, entonces yo pa' qué voy allá. Yo pa' qué. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Nos avisas cualquier cosa, ¿va? Para todos mis seguidores, vamos a hacer otro giveaway para el Día del Niño. Si quieres saber cómo participar en mis dinámicas, no olvides seguirme en mis redes sociales. Un giveaway de Diego Abelardo. ¿Qué vas a regalar, Diego Abelardo? Estoy emocionado, bro. Vienen muchas sorpresas, nuevo contenido y, por supuesto, vamos a seguir haciendo contenido de los Peaky F*** Blinders. Y ahora, un anuncio muy especial. Para todos los amantes del arte del fumar. El arte del fumar, dice. Güey, fumar no es un arte, Diego Abelardo. No sé qué pedo que tengan en la cabeza estos chavos. Pero fumar no es un arte, brothers. No mames. Me es un honor presentarles la marca Pashma. Pashma. Pashma es una empresa orgullosamente mexicana que está produciendo cigarros herbales. Esto quiere decir que son cigarros totalmente orgánicos, libre de cualquier químico y que si buscas una alternativa un poco más saludable para fumar... Un poco más saludable para fumar. Ahora, ¿cuándo fumar va a ser saludable, Abelardo? Verga, güey. Neta, cabrón. Ay, sáquense la cola de la cabeza, güey. El arte de fumar. Una forma más saludable de fumar. No mames. Qué pedo. Qué chingado, güey. La neta, eso sí. Yo no fumo, banda. No fumen. Yo nunca he fumado. Bueno, o sea, sí, sí he probado el cigarro. Pero así de que fumar. Así que como de... Ay, se me antojó un pinche cigarrito. No, no. La neta, no. No, no fumo. No fumo, chavos. Y la neta, me da gusto nunca haber agarrado el vicio del cigarro. Porque esa madre sí te chinga, güey. Sí te dan tu madre bien res. Entonces, no. Si pueden, nunca lo prueben. Aunque estén mami, mami, güey. La gente debe respetar su decisión. La neta, no. Aparte, fumar es muy caro. Y aparte, gastas mucho en algo que te va a chingar la vida, güey. Entonces, la neta, no, no. No fumen, güey. Y ya, güey. O sea, y si fuman, pues sí van la forma de dejarlo, chavos. Sí. El cigarro está bien culero. Lo dice un fumador. Verga, pinche Fernando. Y la neta, no fumen. Yo la neta, no fumo. Este, entonces yo tengo los pulmones chidos. Ahorita mis pulmones están ok. Vamos bien. Sí, bebo alcohol. Que entonces hay mi hígado, mamu. Pero, pero no fumo. Ah, putos. No, la neta tampoco es de que sea alcohólico. De vez en cuando bebo. Pero, pues, sí, la neta, no. Intenten llevarse una vida más sana, chavos. La neta, sí. Ya en plan señor. No, es que la neta, cuando uno, uno está joven, sí dice, güey, chinga su madre, va a fumar, va a tomar, qué, qué me va a pasar. Pero ya después de unos años, sí, ya te pones a pensar y dices, verga, güey. O sea, si pudieran, la neta, no, nunca hubieran ni probado el alcohol, chavos, la neta, güey. O sea, no estoy en un nivel de que sea alcohólico, no, la neta. Este, tampoco tomo cada semana. Pero, pues, sí, está más chido llevarse todo relax, chavos, todo relax. Definitivamente, Pashma es tu mejor opción. Y como muestra de mi agradecimiento, los invito a que me manden un mensaje por Instagram. Para pasarte mi código especial con Pashma y te puedan dar un súper descuento para que conozcas los productos y compruebes que como Pashma no hay dos. Pashma es la abreviatura de Pashamama, que quiere decir madre tierra. Me gustaría aclarar que yo no hago cosplay, yo interpreto y te voy a... Yo no hago cosplay, yo interpreto, güey. Literalmente sí es un cosplay. Si haces cosplay, Diego Abelardi, no te mames. Entonces, aquí estaba haciendo una interpretación profesional de Jeffrey Dahmer. ¿Eso no es un cosplay? ¿Es una interpretación? ¿Jeffrey Dahmer en México? ¿Diego Abelardo? Verga, güey. ¿Dos mil? ¿Dos mil veintidós y parece pinche video porno de los noventas, güey? Todo mal grabado. Pero no, esto no es cosplay. Es interpretación, chavos. Acuérdense. No, mam. Voy a dar la primicia, Sergio, sobre mi más reciente interpretación. Espero que te guste. ¿Entonces cómo ven, bandita? Este güey se cree todo en chelis. Ay, disculpe, bandita. Es que me eché unas carnitas. No, mamá, güey. What the fuck? What the fuck este señor. Si te hubieras tomado el tiempo de investigar bien a quién le ibas a tirar, te habrías dado cuenta que soy famoso porque hago parodias. Se ríe solo. Soy famoso porque hago parodias. 68 mil likes en TikTok. Guau, sí es bien famoso en la verdad, ¿no, güey? Si te gustó este video, déjame tu like, déjame un comentario y suscríbete a mi canal para que estés muy pendiente del próximo contenido. ¿Es Tommy Shelby un caballero? Pura pinche cromadera el Tommy Shelby. Para que no se pierdan mi próximo video que se llama ¿Es Tommy Shelby un caballero? Estaremos analizando el personaje y una de las más emblemáticas escenas de la serie. Eso es todo por el momento. Que Diosito me los bendiga. Y muchos abrazos, banda. I'm out. Pues da, tabáñate, Sergio. No mames, güey. No mames. Sí, se vio bien mugroso el Abelardi. Y desactivó los comentarios, güey. Abelardo, Abelardo. De 80 mil vistas solo conseguiste 800 likes. No mames. Y di gracias a YouTube que desactivó los dislikes, güey. Estoy seguro que tus videos con más dislikes son los mismos videos que tienen más vistas, güey. Qué pena llegar a esa edad y hacer esas cosas. Ser observantes definitivamente sí, güey. La neta, sí. Muchas gracias por sus 25 pesitos, mi brother. La neta. Tienes razón. Oigan, ¿alguien de ustedes acuerda cuál fue el video del Jacobo Wong? Donde habló lo de su nombre de gobierno. Verga, no me acuerdo, güey. Me acuerdo que era un plan serio. Hicimos esto. Este es el de su cerveza. El del nombre de gobierno. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda, chavos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Mi nombre real. ¿Qué es este? De internet. Contró mi nombre y decidí patrocinar en Amigos Cool. Te vamos a llenar de patinetas y de dinero. Y va a estar bien padre nuestra relación. Aquí empe... Esto fue cuando... Diego... Digo, Diego Abelardo. Esto fue cuando Jacobo Wong le mandó a borrar las colaboraciones que hicimos de Facebook. Hicimos una colaboración entre Rock Paper Shit y yo en Facebook sobre White Secants y ahí salió a tema Jacobo Wong. Ahí fue cuando decía que por qué no hacían como le que todas las casas tuvieran cargadores para carros automáticos y la mamá. Ah, no, eléctricos, eléctricos automáticos. Para autos eléctricos. Acá de que su pinche Tesla y la mamá. Es como Jacobo, eso es muy caro, güey. En México la gente no tiene para costear esa madre, cabrón. Y ya. Y después hizo la segunda parte de Rock Paper Shit con Ricardo Alcaraz. Igual de White Secants y igual mencionaban muchas pendejadas que dijo Jacobo. Nada más que Jacobo en una parte dice... Mi nombre es Jacobo Wong y es Wong porque soy de descendencia china. Alguna madre así se inventa el güey. Y pues nada más buscó en una página que se llama algo así como Wikitubers. Y ya decía ahí su nombre completo de Jacobo. Y no lo voy a decir, no voy a decir tu nombre completo aunque está en internet. No voy a decir que se me vaya a ofender otra vez el don. Y ya, güey. Y entonces este güey usó eso de pretexto de que... No, es que están haciendo mi información personal, güey. Pero pues realmente lo borró, mandó a borrar los videos. Porque se ardió, güey. Tan solo en la colabo que hice con Rob en ese video no decimos nada de su información personal como él dice. Y en el video de Ricardo nada más dicen su nombre completo y ya. Pero no, no mames. Igual fue un gran mame, güey. Sí, sí, estuvo cabrón. Sergio es el mejor youtuber en español. No, no mames. No, no me digan eso, güey. Me van a hacer llorar porque saben que no es cierto. No, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Lucy Samui. Muchas gracias por esos 49 pesitos y ese bonito comentario. Pásatela bonito este día. Feliz año nuevo, chavos. Muchas gracias. Pero bueno, prepárense que ahí viene, ahí viene el cringe. Ok, tengo el sueño de patrocinar el siguiente olímpico mexicano. Entonces, pues nada. A mí me van a patinar y es una excelente noticia. ¡Ya tenemos patinetas en amigoscool.casa! Me estás... ¡Ja, ja, sus patinetas, güey de Jacob! Estás jodiendo. Esta me encanta. Ahora sí. ¿Para qué le damos largas? Raza, tengo que hablar de unas cosas lamentablemente personales. Lamentablemente personales. ¿Y por qué las tengo que hablar? Pues porque es mi vida. Hubo más de una persona que se quiso meter en mi vida privada, entonces... Nadie se metió en tu vida privada, Jacobo. Solo hablamos de videos que son públicos, de pendejadas que dijiste en tus propios videos, con Roberto Martínez, de cosas que piensas en plan, neta, güey. Lo voy a sacar yo para que ya no lo intenten usar como que en mi contra, lamentablemente. Les voy a contar la historia. Hace como dos semanas o una semana, más de un creador de contenido encontró por ahí mi nombre de gobierno. ¡Ja, ja, ja! Mi nombre de gobierno. Nada más di mi nombre completo y ya, güey. Mi nombre completo. Soy mexicano. Entonces tengo dos nombres y dos apellidos, como todos ustedes. Pero hace como dos semanas alguien encontró mi nombre. Y decidió revelarlo como si fuera información que le incumbiera al resto del mundo. Entonces revelaron este pedo y hubo gente que estuvo como queriendo buscar más información personal. Yo me enteré de esto porque con tu nombre completo puedes encontrar pinches teléfonos y direcciones y madre y media. Entonces dije, verga, se está metiendo aquí en mi puta vida privada. Es que, güey, el nombre completo ya estaba en internet, güey. Desde hace un chingo de tiempo. No sé qué mama esté, güey. Y por ahí dicen que él lo enseña en un video de hace años, como del 2013. Entonces es una mamada, güey. Picheja, como chillón. Maffer Bellic dice, saluda a mí y a mi novio, el Ángel. Feliz año nuevo. No, Maffer. Un saludo a Maffer y a su novio, Ángel. Un saludote como está, mis brothers. Y también feliz año nuevo. Espero que se la pasen muy bonito. Y pues muchas gracias por formar parte de los miembros del canal. Ya ocho meses. A la vieja, ya llevas un chingo. Maffer, no mames. Si llevas un chingo como miembro del canal. Muchas gracias, Maffer. Neta, qué chido. Aquí yo marco una línea. Quiero que sepa una cosa. El día de hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. El día de hoy es lo más cagado. El Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y este güey censurando a la gente. Y ahorita va a salir con un mensaje todo mamador. Van a ver. Van a ver. El Gabo Bravo se unió a los miembros del canal. ¿Qué pasó, mi Gabo Bravo? ¿Cómo estás, mi bro? Qué milagro que andas por acá, mi brody. Y muchas gracias por unirse a los miembros del canal. ¿Qué vas a hacer hoy, chavo? Y yo permito la libertad de expresión. ¿Me quieres criticar? Puedes. No es cierto, güey. Jacobo, eres un pendejo. Adelante, güey. No es cierto, Jacobo. El güey lo dice como si fuera un güey que... Que las críticas no le importan. Que las críticas se le resbalan. Pero no, güey. La neta sí se ardió. Y por eso mandó a borrar los videos. Eres un pinche mamador, güey. Chicán, me cagas. No hay pedo, güey. No hay pedo. No hay pedo. ¿Cuál? Ah, pinche Jacobo, güey. Lo que es... Lo que es ser pinche que da bien, güey. La neta. Que da bien mentiroso y put... Bueno, ya, perdón, perdón. Ya durman al Jacobo. Saludos, Sergio. ¿Qué pasó, mi Johnny Boy? La neta, pues... Ya, ya pasó este desmadre. Esto ya, ya. Ya es viejito. Nada más estamos recapitulando lo más cringe del 2022. Chavos. Y muchas gracias por esos 25 pesotes, mi bro. Muchas gracias. Se agradecen. Gracias, mi Johnny Boy. Pásatela bonito hoy. Del odio al amor hay un saltito. Y si tú me odias, yo puedo hacer que me ames en chinga. Pinche mamador. Del odio al amor solo hay un paso. Todavía no... Del odio al amor hay un saltito. Y si tú me odias, yo puedo hacer que me ames en chinga. Si todavía no me amas, es porque todavía no estoy intentando que me ames. Verga, güey. Jacobo sí dice cosas bien mamadoras. No te preocupes. Le caigo mal a varias personas. No pasa nada. Es parte de. Llevo 13 años en... No pasa nada. Es parte de. Y el güey bien pinche ofendido, güey. Y la neta, nadie dijo nada de cosas privadas. Todo lo que les habló fue de videos que son públicos. En tu canal y en el de Roberto Martínez. Ah, no. De hecho, también es en el canal de Jacobo. No creo que cosas... Ni siquiera se publica en el canal de Roberto Martínez. Se publica en el canal de Jacobo Wong. Todo es contenido que está en el canal de Jacobo Wong. El israchando. No, 25 pesos. Dice Félix. Próximo año nuevo, papu. Igual, israchan. Felicidades. Apenas me dijo el chivo que ya llegaste a los 100 mil suscriptores, güey. Felicidades, güey. La neta, qué chido. Empezando el canal con 100 mil suscriptores. Qué chingón, güey. Me da mucho gusto. El muy... Oh, no. 100 pesos. Muy. Siempre te rifas con 20 pesitos, güey. Pero qué pedo, güey. Pinche muy. ¿Por qué 100 baros, güey? No era necesario, mi muy. Pero la neta, muchas gracias, mi muy. Te rifaste. Dice... Hola, Nalgón. Ah, no me digas así, güey. No me digas así. Que está viendo mi morra el de stream. Se va a poner celosa, mi muy. El Joy-C donó 13 pesos. Muchas gracias, papu. Muchas gracias. ¿Tú crees que me molestan los malos comentarios? ¿O que me molesta la crítica? ¿Crees que no? ¿Crees que me molestan los malos comentarios? ¿Crees que me molesta la crítica? Claro que no. Pero... Claro que no. Venga, güey. Pinche, güey. Mentiroso. Queda bien. Hace dos semanas hubo un creador de contenido que se puso a buscar y sacó a la luz cosas que yo no había sacado a la luz. Ya lo había sacado a la luz, Jacobo. Lo repito. Ya estaba en internet. Como mi nombre de gobierno. Mi nombre de gobierno, dice. Jacobo, ¿cuál es tu nombre de gobierno, maldita sea? ¿Qué está pasando? Mi nombre de gobierno es... Y ojo aquí. ¿Listos? Estoy a punto de revelar información. Lo dice como si fuera a anunciar la nueva película de Marvel, Avengers 7, güey. Ojo, ojo. Tranquilos. Espérense. ¿Listos? ¿Listos? Mi nombre de gobierno es Jacobo David. Ajá. Me llamo David. Jacobo David. Esos son mis dos nombres. Alaniz Martínez. ¡Uh! Slim. Ajá. Soy sobrino de Carlos Slim. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué, güey? Tu tío, el menos alucin. Muchas gracias, papu. No, no. Gracias a ti por esos 100 pesitos, mi rachán. 125 pesitos, la neta. No, pues felicidades, mi rachán. La neta, vas a ver que te va a ir chido, güey. Qué chido. Pero, sí. Mi nombre es Jacobo David Alaniz Martínez. Soy regio. 100%. Me apellido igual que el otro vato con el que hago un podcast. Entonces, seremos familia. ¿Quién sabe? Eso nunca lo voy a revelar. Pero, ese es mi nombre de gobierno. Ahora, te voy a contar la historia de por qué me llamo Jacobo Wong. En redes sociales. Yo empecé este canal en el 2010. Pero yo estoy en redes sociales desde el 2007. Desde que llegó Facebook a México. En el 2007 llegó Facebook a México. Y yo estaba en prepa. Y la gente lo estaba compartiendo. De, güey, ¿qué es esto? Facebook. Te puedes dar un poke. Puedes hacer da, 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 da. Bueno. En ese momento estaba Felipe Calderón. Y estaba la guerra contra el narco, mamón. Teníamos una guerra contra el narco. Y había chingos de crimen. Y chingos de pendejadas en Monterrey. Había pinches colgados de puentes peatonales. Y había secuestros. Secuestraron a gente de mi escuela. Secuestraron a gente de ciertos grupos. Y esto fue un escándalo. Porque los papás pagaron pinche rescate por debajo. Y esto nunca se reveló. Pero secuestraron a personas de San Pedro. Y cortaron dedos a más de una persona. Estuvo de la verga, güey. Toda la gente de San Pedro así. Llegan a la escuela así. ¿Qué pasó, bandita? ¿Cómo están? Los estoy saludando. Pero tengo los dedos mochados. No, ¿qué pasó, bandita? No, pues. Mamó. Mamó, chavos. Así el 90% de la población de San Pedro así. ¿Qué pasó, bandita? No, es que. Mamó, güey. Miren, me cortaron mi dedo, güey. Mamó, cabrón. Todos estaban. A personas de paz pagaron. Pinche rescate por debajo. Y esto nunca se reveló. Pero secuestraron a personas de San Pedro. Y cortaron dedos a más de una persona. Estuvo de la verga, güey. Así el Jacobo Wong. Todos en su escuela llegando así. No, mamá, Jacobo. Mis dedos, güey. Mis dedos, cabrón. No. Todos estábamos en Facebook empezando como niños chiquitos. Y en eso llega un cabrón de seguridad. Aparentemente había un güey que hablaba de seguridad en redes sociales. Y lo mandaron por un montón de escuelas. En el 2007 cuando estaba empezando Facebook. El Jacobo Wong como que le da mucha vuelta a los temas, ¿verdad? Como que le hace mucho a la mamada. Y esta persona te decía, ¿por qué no tenías que mostrar tus placas en redes sociales? ¿Por qué te podían encontrar? ¿Por qué no tenías que poner tu nombre completo? ¿Por qué te podían encontrar? ¿Por qué no tenías que tener tu apellido? Pero es que, Jacobo, tú ya habías enseñado tu nombre completo en internet, morro. Pinche. Ah, verga, güey. De verdad. ¿Por qué te podían encontrar? Entonces, todos en mi generación, gente que ahorita tiene 31 años, todos tenían apellidos diferentes. ¿Ah, sí? De que Juan Wazowski, tal persona Batman. ¿Qué? Juanito Lobos, porque estaba Lucas Lobos en ese momento, un jugador de fútbol. Muchas personas se pusieron nada más apellidos diferentes. Pepsi, la chinga. O sea, mucha gente agarró como apellidos random para que no los pudieras encontrar. Y eso está bien a gusto, porque hay gente que hasta el día de hoy se llama Wazowski, como el monito del Monsters Inc. Hay gente que hasta el día de hoy tiene nombres, apellidos. Miren, la neta, aquí Jacobo Wong sí no está diciendo algo inválido. Sí, sí es muy cierto eso de... Ahora sí que menos... Mientras menos información tenga la gente tuya en internet, pues está mejor, güey. La neta, sí, sí es muy peligroso. Miren, la neta, yo no tendría problema con decirles hasta dónde se graba el podcast y con todo ese tema. Porque, pues, como audiencia, ustedes no me parecen mala audiencia. No creo que se han pasado de verga. Pero, pues, sí se puede usar para cosas bien turbias. Entonces, pues, todo es para salvarse, güey. Para tenerse seguro, ¿saben? Una vez un güey consiguió mi número de celular. La neta, no sé quién. No me quiso decir quién se lo pasó. Y creo que sí lo conté en un podcast. De que el güey me marcó. Y el güey estaba riéndose, pero en plan... No burla. O riéndose como en plan nervioso. ¿Saben? Esa risa nerviosa como... ¿Eres Sergio? Es como... ¿Quién habla? Hola, Sergio. ¿Me puedes saludar? Y me empezó a enviar mensajes de que era mi fan y que me amaba y así. Y yo lo entiendo. Yo entiendo que por su parte, el güey estaba emocionado. Y que quería hablar conmigo. O sea, yo lo entiendo en modo fan. Pero desde mi lado sí se me hizo como que mal pedo, güey. Y así como a ver quién de mis conocidos tiene mi número. Y quién chingados lo anda pasando como si fuera... Ah, mira, te paso el número este, güey. Para que vayas a marcarle. Pues es mi número privado. Obviamente mi número... Yo lo quiero usar para lo que me dé mi puta gana. Y yo para lo que uso mi celular es para hablar con mis amigos y mi familia. Y ya, güey. Entonces sí es como medio castroso ese pedo, güey. Tan solo... Y eso es una experiencia como rara. Pero bueno, hay todavía experiencias bien turbias. Como las del Germán, güey. Y del Rubius. De gente que neta iban a acosarlos a su casa. O sea, eso... Está bien culero, la neta. Entonces, sí, güey. En eso sí tiene razón Jacobo. Mientras menos información tengan, está mejor. Pero la neta. No es como que por tu nombre completo al chile, este, Jacobo. No es como que el pinche road paper sheet te doxió. No es como que dijo tu información personal. Y tu nombre completo ya estaba en una página de internet porque tú lo habías publicado, cabrón. Denle su feliz navidad. ¿Qué pasó? Miren, debe ser Alexis. Un saludo, bro. No, man. Para que sea difícil de encontrar. Porque en aquel momento secuestraban, güey. ¿Ok? Estamos todos aquí claros de por qué chingados había que cambiarse el nombre. Bueno, cuando yo empecé este canal, yo estaba buscando un nombre. Obviamente no podía ser mi nombre de gobierno. Porque, pues, quién sabe qué va a pasar. Era relativamente nuevo. No había famosos de YouTube. No había casos de éxito. Era nada más una cosa que yo hacía por diversión. Que hasta el día de hoy la sigo haciendo por diversión. Entonces yo estaba de que, güey, pues, ¿qué nombre me pongo? Eso ya es quedar bien. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo por diversión. Y subidos monetizados. Vendiendo merch. Eso no es por diversión, Jacobo. La neta eso es querer quedar bien. Querer andar de... Ay, miren, yo estoy bien humilde. Yo soy bien chido. Ay, yo hago mis videos porque a mí me interesa solo hacerlo por amor al arte, güey. Mira, la chile es una mamada eso. Ustedes saben que yo hago mis videos y hasta los streams. Porque, pues, me dan dinero, güey. Sí, pero una cosa es que es como... O sea, no es en plan, pues, de esto vivo. O sea, si no hago mis streams, si no hago mis videos, pues, no voy a comer, güey. Y afortunadamente hago mis streams, hago mis videos y, pues, bastante gente los ve, ¿no? Entonces, o sea, y, pues, de ahí obtengo, pues, ingresos. Pero es una mamada irse con... No, es que... Ay, yo lo hago por amor al arte y para... Como, güey, ustedes ya saben que yo gano dinero de esto, güey. O sea, ¿qué tiene que ver el... Que yo les diga... No, es que yo hago mis videos porque es bien divertido, güey. No, sí, no, no. O sea... Güey, güey, no... No hay necesidad, güey. No hay necesidad de mentir por convivir, chavo. La neta, o sea, la gente ya sabe que lo haces porque, pues, es tu trabajo y de ahí ganas dinero, güey. Pero te ves bien pinche impócrita de... No, no, es que yo lo hago porque es bien divertido hacer videos, chavo. No, no, no. Claro que no, güey. Si nadie te viera ni siquiera lo seguirías haciendo al chile. No mames. Pongo, me llamo Jacobo y quiero que la gente me salude por Jacobo. Porque yo conocía a Whatever Tomorrow y a Ben Shorts. Y ellos los saludaban como... Whatever, Ben Shorts. Y no se llaman así. Y no pasa nada. Entonces yo decía, no, quiero que me saluden por mi nombre. Pero necesito un apellido. Eso también me pasó a mí, eso sí. Igual dije, ¿qué puedo usar en YouTube como nombre? Y sí, o sea... Jacobo Wong. Pues sí, lo saludan por su nombre, que es Jacobo. El, yo qué sé, el Whatever Tomorrow, sí. Nunca nadie le dice, ah, Gabriel. Le dicen, eh, whatever. Y pues sí, le dicen como que por un apodo, güey. Entonces esto, eso a mí no me gustaba. Tiene que poner un apodo o un nombre así como... Así como el rincón de Giorgio. El rincón de Sergio. No, güey. Sí, sí prefería poner como que mi nombre, pero no quería poner mi nombre completo. Y pues ya nos dije, ah, pues Sergio, chingue su madre. Y ya se quedó, güey. Pues ya, chingue su madre. El cule a viejitas. Imagínate que se me había llamado el canal. Cule a viejitas. Pero eso sí no es cierto, güey. Yo quería que igual la gente me dijera por mi nombre. Entonces, pues, dije, ah, pues Sergio, güey. Ya, sí, 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 sí pega, qué chido. Si no, pues mamó. No sea el de verdad. Y pues buscando apellidos, encontré que uno de los apellidos más populares del mundo es Wong. Ajá, como mil millones de personas se llaman Wong. Y lo estuve rebotando y hablé con un chavo que se llama El Criter. O sea, le decían El Criter. Nadie sabe los nombres reales de nadie. Un chavo que le decían El Criter y el vato me dijo, sí, güey. Jacobo Wong, el más chingue un. Y fue de... Jacobo Wong, el más chingue un. Yo a los 18 fue de que, eso es una buena idea. Ay, güey. Y ahora salió Jacobo Wong, el más chingue un. El más llorón. Y por como dos, tres años, mi canal decía Jacobo Wong, el más chingue un. Y jiji, y ya. El más chingue un, güey. Verga. Ok, Jacobo Wong es mi nombre de reggaetonero. Bad Bunny no se llama Bad Bunny, se llama Benito. Daddy Yankee se llama Ramón Ayala, no es pedo. Britney Spears creo que se llama de que Juanita. El Jacobo Wong doxeando a los famosos. Y él enojado porque dijeron su nombre de gobierno. No, wow, wow, tremendo. Una cosa así. Entonces, Jacobo Wong es mi nombre de internet. Y es el nombre con el cual yo me presento a la gente. Y es el nombre que me gusta. Lamentablemente, hubo personas. O sea, tú me puedes criticar. Tú puedes decir, me caga este güey. Pero cuando revelaron información personal. Ahí es donde yo puse un alto. Y nada más le pones, oye, reportar. Creo que este pedo viola los términos y condiciones. Porque está mostrando mi nombre. Y resulta que las aplicaciones dijeron, sí, tienes razón. Ajá, eso sí es ilegal. Revelar información que la persona no está aceptando revelar. Es ilegal. Y ya, se tumbaron ciertos videos. Pero tú lo revelaste, güey. Y eso no fue pura lloradera. O sea, se quiso, se quiso como que justificar con el tema de su nombre de gobierno y ya. Y ahora resulta que la persona que avienta la piedra esconde la mano y dice, soy víctima. Me están censurando. ¿Censurando qué, güey? Sí, se estaba censurando, Jacobo. Hay reglas que todos tenemos que seguir. Entonces, listo. Ahorita me mandaron como a... Es tan hipócrita porque todavía en su video dice, hoy es el día internacional de la libertad de expresión. Y es como... Ay, güey. Ay, mamador, güey. Pero vean que yo estoy a favor de la libertad de expresión, chavos. Solo me enojo que dijeran mi nombre de gobierno. A 100 personas a decir, maldito Jacobo, que censuras. Y es de verga, güey. Todos tenemos libertad de expresión. ¿Me quieres criticar? Adelante. Critica las cosas que yo publico. Que yo hago públicas. Pero hay una línea que no cruzas, ¿ok? Y es la línea de la vida privada. Y todo aquel que crea que estoy equivocado, por favor, mándame una foto de tu pinche identificación. Y la publicamos. Claramente no hay pedo que estemos revelando aquí nombres completos, ¿no? Persona que no está de acuerdo en lo que estoy diciendo, mándame, por favor, una foto de tu identificación. ¿No te suena como buena idea? Exacto, güey. ¿Eso qué, Jacobo? Pinche argumento inválido porque tú eres una figura pública. Y ya te lo dije, ese nombre ya estaba desde antes en internet, cabrón. Ay, neta, güey. Lo que es tener pinche caca en la cabeza, cabrón. Todos tenemos privacidad y hay una línea que no se cruza. Salen tres de cagada para el Jacobo. En la calle, salúdame. Te voy a dar un abrazo. Te amo. Yo no estoy aquí censurando a nadie. Tú me puedes criticar. Llevo 13 años en esta pinche industria. Hay gente que dice, ¿te caga que te critiquen? No, güey. ¿Tú crees que me importa, güey? Sí, por eso mandaste a borrar videos, güey. ¿Tú crees que estaría en esta industria si me cagara que me...? Critícame, güey. Enojate conmigo. No hay pedo. De hecho, en esta industria estás más porque te gusta el aplauso, güey. Pero la neta, pues sí viene con que la gente te tire mierda. La neta. ¿Saben? O sea, no... O sea, esto viene de mucha tensión. Y si tienes muchas vistas, pues sí, la gente te da tensión, güey. Y Jacobo, pues por mucho tiempo fue un influencer que no era odiado. Porque fue de los... Ahora sí que de los olds de YouTube. Este güey sí es de la época de wherever tomorrow que... Que Germán y que pinche... No sé. La neta, no me acuerdo de youtubers, viejito. O sea, no me revientes. O sea, esa época de hace... ...youtubers de hace 10 años, güey. Entonces, no sé, güey. Es una mamada. Falta afecto paternal. En esta industria, si me cagara que me... Critícame, güey. Enojate conmigo. No hay pedo. Pero hay una línea que no se cruza. Si alguien... Don Congruencia no le molesta. Le caga que le critiquen. Sí, güey. O sea, la neta, esta industria, pues sí. O sea, hay gente que... Que... Que sí es... Es acá atraída. Se... Se... Les gusta mucho el... El... El buen comentario. El... El... Que todos le digan. ¡Guau, eres Dios! Y pues eso... Pues está mal, güey. La neta. Obviamente no significa que te van a gustar. Que te digan. ¡Oye, güey! Estás bien pendejo. No, pues ¿a quién le va a gustar eso, no, güey? La nadie. Pero... O sea, el desmadre aquí es que Jacobo lo dice como... No, es que a mí no me arde. No, es que a mí no me molesta. Yo soy bien chido. Yo soy bien gamer, pero entonces... Yo la verdad... A mí hablen mal de mí. Yo, 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 yo lo acepto. Yo, 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 yo no... Yo no censuro. Cuando realmente mandó a tumbar videos el cabrón, güey. Empieza a buscar direcciones, teléfonos, cosas. Le tengo que poner un puto alto. Las cosas como son. Se tiene que poner un puto alto. Pero sí. Me llamo Jacobo David Alaniz Martínez. Ese es mi nombre de gobierno. No lo uses tanto. No lo gastes. Y sí... ¿Eso qué, güey? ¿No lo uses tanto? ¿No lo gastes? Este... Si te llamas David y sentías una conexión conmigo y no sabías por qué... Pues es porque tienes un pinche nombre bien pinche chingón. Y yo también me llamo Asito Cayo. Abrazo, cabrón. Te quiero un chingo. Eau, se dio. En internet yo me voy a presentar como Jacobo... Te quiero un chingo. El te quiero más. Más da huevo en internet. Jacobo Wong. Y siempre me voy a presentar como Jacobo Wong. Mi nombre de gobierno es nada más para documentos oficiales y vuelos y cosas oficiales. No el internet. El internet tiene que ser algo de... Abrázame esta Wong... Alex viene... Viene... Viene agresivo. Viene agresivo. Divertido. Entonces, yo te recomiendo que te pongas un nombre divertido. Tú, no pongas tu nombre de verdad en redes sociales. Y cuando alguien esté buscando información tuya o quiere revelar algo más que tú no has revelado, ponle un alto, güey. Y la gente va a chillar y va a decir que estás censurando y que vas a... Tú te das a pinches respetar, ¿ok? Y no vas a aguantar mamadas. Y ya. Hablé personalmente con los creadores que revelaron mi nombre. Y la neta es que yo me hablo de frente. Y todo está bien. Hablamos. Güey, la neta. Primero había enviado mensaje en plan amenaza al Rob antes de hablar bien con él. Sí hablaron después. Este, por Instagram. Pero, güey. O sea, antes de que... Oye, me dijeron por ahí que estás hablando pestes de mí. ¿Qué problema tienes conmigo? Así en plan amenaza, güey. Entonces fue como, Jacobo, ¿qué mamas? Y todo está bien. Me hubiera gustado que yo hubiera sido la primera persona a revelar mi nombre completo al público. Que sí fuiste tú, güey. Y no alguien más. Entonces obviamente le tenía que poner un alto a eso, ¿ok? ¿No estás de acuerdo conmigo? Estoy esperando tu identificación. Vas. Estoy esperando tu identificación. Ah, sí, ahorita te lo van a mandar gente que no es figura pública como tú, pendejo. Y, raza, pues ya que estamos revelando aquí información privada, información confidencial, también les tengo que desmentir. Hace mucho tiempo les dije una mentira. Les conté que mis compas me decían anaconda. Porque mis compas me dicen anaconda. Hace mucho tiempo les conté esto. Y yo les dije, la gente me preguntó, oye, ¿por qué te dicen anaconda? Y yo dije públicamente que me decían anaconda porque era muy inteligente. No era por eso. Nada más. Si te llamas, David, te quiero mucho. Jacobo Wong dice pura mamada, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso? No, la anaconda Wong. ¿Por qué te dicen anaconda? Porque me cabe una en la cola. ¡Oh, la verdad! Te randeamos a Jacobo Wong. Usa el nombre Jacobo Wong, ¿ok? Es lo que prefiero. ¿Quieres usar el otro? No hay pedo, güey. Tenemos apellidos similares. La anaconda la que trae atrás. A vos somos familia. Avísame para ponerte en el testamento, ¿ok? La mentalidad de anaconda acá de que dice algo whitezican y si lo critican se emputa. Ando bien anaconda. Oigan, pues sí. A mí me caga que yo no viajo a ciudades que no tengan Uber. Eso es mentalidad anaconda, Jacobo. No, el gobierno debería poner una ley de que todos deben de tener cargadores para sus automóviles eléctricos. Eso es nivel anaconda, güey. Verga. Neta. Neta. La representación de la ignorancia. Ignorancia. El narcisismo. Narcisismo. ¿Y el privilegio? Privilegio. En su máxima expresión, bandita. Podemos empezar con la dosis de la información y quitarnos a todos los pendejos de encima. Por favor. Dar ahora sí con lo que hacemos todos los días. Esto fue un poquito de uno a uno. Nada más hablar. Porque si escuchas algo de mí, yo quiero que sea de mí. Que venga de mí. ¿Ok? Y me quiero quitar estas cosas de encima porque yo estoy pensando en un putazo de proyectos bien pendejos. Vengo de un mes en Canadá de estarme preparando para una mamadota. Mañana tengo junta, pasado mañana también, de esta mamadota. De sus chelas. Spoiler. Jacobo Wong hizo spoiler de sus chelas y no nos dimos cuenta, banda. Tienen cosas estúpidas. Me quiero quitar estas pendejadas de encima. ¿Ok? ¿Quieres criticarme? Adelante. ¿Quieres decir que estoy mal en X o Y? Adelante. No estés buscando información personal porque te va a poner un alto. Y no vayas a decirme esta... Hacer unas cervezas que ni llegan, sí, güey, al chile. Estás censurando. No. Te estabas pasando de verga. No estés buscando información personal de nadie. Porque otras personas meten vergasos. Oh, Jacobo, güey. Che naco, güey. Te estabas pasando... Te estabas pasando de verga. Porque otras personas meten vergasos. De verga. No estés buscando información personal de nadie. Porque otras personas meten vergasos. ¡Bah! ¡Ja, ja, ja! Ah, ese comentario pasivo-agresivo. ¡Cómo me da un chingo de gracia, güey! Jacobo Wong. Miren, yo... Yo desde mi punto de vista. Desde... Al menos de mi experiencia personal. Quiero decirle... Es que... Para mi perspectiva, Jacobo Wong es el tipo de persona... Pues sí, el típico, güey, privilegiado. Fresita. Que obviamente nunca en su vida se ha agarrado a vergasos, güey. O sea... Y su comentario en plan... Otras personas meten vergasos. Como amenazando en plan... De que nos quiere verguear, güey. Más en específico, tal vez al Rob. Y es como, Jacobo, güey... La neta, en un tiro, no... Aunque tengas como... Como 10 años más de edad... La neta, se ve que no la armas, güey. O sea, que anda mamando, güey. O sea... Es lo más... Lo más cagado. Entonces, pues, ¿qué les digo? La neta, sí se vio... Se vio bien burro. Para no decir pendejo. Es que, ¿cómo va a ser cerveza el Jacobo? Si no tiene agua. Ni mi tío se pone tan alucinado. No, güey, neta. Le pegas un patín en el culo y se paniquea. No mames. Verga, güey. No mames. Hasta pierden una pelea con un morro de kinder. Es que, güey... Se nota que Jacobo, güey, no es el típico fresa que nunca se ha peleado. Y si se pelea, aplica la de pegar así, güey. Da manotazo. Así. O la clásica de agarrar greña, güey. Se nota, güey. Jacobo, qué mamas, cabrón. La neta. Sí, esto... Esto yo lo considero como parte de lo más, más cringe del año. Ustedes, ¿qué opinan? Yo creo que esto sí estuvo... Estuvo tremendo, tremendo cringe. Fue de lo más... Ahora sí que lo más relevante que hubo... Yo creo que en este canal. En este año. Yo creía que Andrés Navi y Kuno... Iba a ser parte de este mini rewind de Sergio AD. Pero no, banda. Déjenme decirles que el mame de Andrés Navi y Kuno... De la celebridad y artista fue en 2021, güey. Eso ya es del año pasado. Entonces eso me sacó de onda. Qué cagado, la neta. Qué cagado. Pero sí, o sea, esto... Es el clásico. No sabes quién soy. Tengo contactos. En efecto, güey. Sí, sí. Totalmente. Finche Jacobo. Es una laconda porque abre bien chido la boca. ¡Ala, Vir! Hasta yo lo humillo. ¡Aaah, no más! Es que güey... Es que güey... Jacobo sí se vio bien chavo. Se vio bien morro con esto. No importa tu nombre. Todos te recortamos siempre como el güey castroso del podcast de Roberto. ¡Aaah! Es ahí el primer comentario, güey. El primer comentario es uno tirándole cagada, güey. Le dolió mucho al falso Wong. Ya duérmanlo como a los perritos. No importa. Siempre serás el Smithers de Roberto. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah, la virga! ¡Ja, ja, ja! ¡No mami! ¡Qué hermoso ver cómo la internet entera te da la espalda! ¡No, güey! Es que la neta... Y de ahí se armó los videos. Y yo sí me emputé con este video. Yo me emputé con el tema de Rob. Porque le mandó a desmonetizar toda la página de Facebook. Cuando sabe que Rob Papersheet vivía pues de ahí. Y este güey... Obviamente sabe cómo moverla ahí en Facebook. Porque él igual sube sus videos. Él genera ingresos tanto de Facebook, de YouTube, de su mercancía. Y Roberto Martínez en ese entonces me acuerdo que igual tenía problemas con la monetización de Facebook. Y este güey dijo... Ah, pues sí, le voy a dar su madre con la monetización. A ver si le puedo meter un strike en YouTube y le tomo la monetización en Facebook. Y sí fue como... Verga, pinche Jacobo. Sí se vio bien miserable. Y la neta, no. El desmadre solo fue con cosas que son públicas. Nunca se metieron con nada privado. La neta. Y yo sí me enojé y dije... Ah, pues cámara, puto. Le voy a hacer una crítica y me lo voy a follar chido. Y resulta que yo encontré que el Jacobo Wong hace algunos años se vendió a un partido verde. No, no el partido verde. Creo que sí fue el partido verde. Él dice que se vendió un partido político entre el partido verde y el PRI. Así, así de plano. Y pues sí, güey. Y ya pura babosada, güey. También este año fue el tema de... De su cerveza que compré y nunca me llegó. Sí, todo este año lo más relevante fue los Peaky Blinders. Ya es un año, ya tiene más de un año el tema de los videos de Kuno, de Andrés Navi. Que es igual, pues fue relevante, pero del 2021, ¿no? Este año colaboramos con varios papulintes. Con el Han, con el Ricardo, con Rob Papersheet. Este fue un gran año. Compramos los tacos del Juan Pazurita. El Juan Pazurita sacó su documental para limpiar su nombre. Y nada más era una cromadera hacia su persona. Entonces, la neta, estuvo mega horrible ese documental, chavos. Entonces, no lo vean. Salió la gente robándole la personalidad a Merlina y al Patrick Bateman recientemente. Y la neta, qué pinche pena ajena con la gente. La neta, se mamaron, se mamaron. Este año sí estuvo muy cringe. Estuvo bien cringe, la neta. Pero, ojalá, Borges Calona. Otro güey hambreado. La neta, ese güey también. Cómo, cómo, cómo lo detesto, la neta. La white chicken. La white chicken fue, fue, fue en plan, como, neta, ¿eres así? O sea, ¿no estás fingiendo tu personalidad? ¿Eres así? Bueno, ya cada quien, ¿no? Pero sí, sí fue. Igual, estuvo muy cagado la white chicken. ¿Eres tímido? ¿Por eso no conviviste con la familia? ¿Celsus Cervantes? No, no, no. Muchas gracias por esos veinticinco pesos. No, ahorita ya me voy. De hecho, ya, ya voy a cerrar stream. Este, queré verme con mi papá. Hoy voy a ir a ver a mi papá. En Navidad estuve con mi mamá. Y este, este, este día voy a estar con mi papá. Y, pues, vaya, me voy a hacer un, este, una, una cenita. Una perita. Con mi suegro, vaya. Oh, qué pedo. ¿Quién comprará la ropa de Jacobo Wong? ¿Quién sabe, güey? La neta, eso sí que quién sabe. No mames, si tienen papá. Sí, güey. Ya, el esquizo ya conoció a mi papá y a mi mamá, güey. Ya el esquizo ya topa a mi familia, también el chivo. Creo que Rob no lo conoció. Chale, mi ídolo tiene sus padres separados. Todos, todos tus ídolos, güey. Todos, por algo terminan haciendo videos en internet, güey. Por eso, por, por algo, güey. Pero, pues, sí, ya, la neta, sí, ya me iba. Ya me iba. Ya me iba, ya iba a terminar este stream. La neta, pues, estuvo chido. Neta, que, pues, sí, muchas gracias por haber estado en este año. La neta, quiero decirles que fue, yo creo, de los mejores años que he tenido. Me la pasé muy bien. Me divertí mucho. Y me fue, me fue muy bien en muchos aspectos. Este año, chavos. La neta, el 2022 se queda como un bonito recuerdo en mi corazoncito. Y, pues, ya, ¿saben? Nada más es eso. No, no, machos, voy llegando. Pues, ahorita ves la repetición, güey. Pues, vimos los videos cringe del 2022 en parte de la comunidad de Sergio AD. Entonces, pues, así fue esto. La neta, estuvo muy chido este año. Y ojalá el próximo esté todavía lo doble de chingón y con más aventuras, más viajes, más colaboraciones y más contenido rico. Y, pues, la neta, espero que muchos de ustedes sigan ahí. La neta, lo valoro mucho, chavos. Muchas gracias. Y, pues, sí, ya me voy. Ya me voy, me voy a ir a cambiar. Ya me voy a poner mi outfit de año nuevo. Y, pues, ya. Para ir a la cena y a la pedita de año nuevo. Descansen, chavos. Este, diviértanse mucho. Pásensela bonito. Y, ojalá que el año que venga sea un año, pues, de mucho éxito para cada uno de ustedes. Que todo, que todo mejore si es que tuvieron un mal año. La neta, pues, sí. Yo sé que hay, hay gente que, que este año tal vez no, no fue del todo para su beneficio. No sé. Pero, pues, ojalá les vaya chido. Los aprecio mucho. Entonces, pues, se me cuidan. ¡Feliz 2023! ¿Quieres hacer cosplay del DD? ¿Del qué? Del Dead. ¡Ja, ja, ja! Del Dead. ¡Ah, pendejo! ¡Feliz año, mi señora de Bao! Muchas gracias. Muchas gracias, chavos. Muchas gracias a todos los que se unieron a los miembros del canal. Y, pues, que igual estuvieron ahí donando, este, pues, dinerito o así, da gratis, güey. Muchas gracias. La neta es de mucha ayuda. Y, pues, no sé. No les prometo nada. A ver si mañana hago stream crudo. Si no, hasta el lunes, ¿va? Pero muchas gracias. Nos vemos, papulintes. Cámaras. Bye. Camarada.